Música Bienvenidos a un programa más de Radical TV y hoy va a ser un programa, pero de esos programas que a veces como que la vamos a pasar un poco bien felices, contentos porque hoy va a haber risa, música, recuerdo, unción, poder, anécdota hoy va a haber de todo en este programa, tenemos a grandes invitados y yo quiero que producción y todo mi corillo le dé un aplauso a los invitados que hoy están aquí Oye, Don Flo Aquí estamos Don Flo, pero con Jorlan Bueno, el nombre fue hace mucho tiempo, lo dice, Don Flo A mí me dijeron que esa Jorlan las traiste de Honduras Pero está bien Mi hermano, mis amigos Un hombre que Vivimos muchos años de experiencias musicales Y hoy está aquí para contarnos todo lo que está pasando con su ministerio También, él es Ronnie ¡Oh! ¡Un aplauso, carillo! Bendiciones, bendiciones Saquen las manos, saquen las manos, saquen las manos ¿Qué pasa? Estamos en Radical TV Aquí aplaudimos cuando se diga Don Flo y qué? Ah, pues estamos aquí Estamos aquí contentos de poder llegar aquí a Radical TV Ah, es un programa maravilloso que he venido viendo la trayectoria Sí He venido viendo la trayectoria, muchas entrevistas interesantes Entre los músicos Sí ¿Palleron al muchachito este? ¿A quién? El de allá, el de Campanilla El muchachito este Campanilla A José Luis Hernández Ah, pero José Luis Hernández es de aquí El voceador, sa, 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 sa Decía él Voxeador, ta, ta, ta Bueno, nunca lo vi Eh, escucha Perdóname, yo se le vi Eh, escucha Un round, un round no me dura Un round no me dura No, diga eso No diga eso Que no se lo vi Pero antes, ahora no No, acuérdate que los años tuyos ya van creciendo Y tú eras de los que jangueaba con Tito Él sabe Él dice que Tito y que él Eran y que más o menos lo mismo Y yo le dije, sí, de color ¿Qué tú crees? De color y de pelo Más nada Oye, ¿qué me puede decirle este hombre que está aquí? Bueno, Ronnie es una persona, una persona maravillosa ¿Andan juntos o andan en el carro separado? Eh, no, el carro separado Ah, pues hoy sí que no Sí, no, el carro separado Ok, ok El carro separado, pero en un mismo espíritu Ah, bien, eso es lo más importante Sí, sí, porque tenemos que andar en el mismo espíritu Si no, no, en el mismo espíritu Que siga por ahí que está verde Escúchame ¿Qué pasó? Este te puso a cantar Claro que sí Y bien, que escuché algo Y me puso también a viajar, también A viajar Sí, me monté y me montó No, y bien interesante Porque pasaron cosas bien interesantes en Honduras Sí, sí, sí Pero eso lo vamos a ir trabajando durante esta primera sesión Que se llama trayectoria Ok Nosotros en esta sección hablamos mucho de los comienzos de los ministerios De cómo Dios, ¿verdad? Te llamó, te trajo, te catapultó Y ha hecho de ti un hombre, ¿verdad? De ministerio Y pero, ¿quién quiere empezar primero? El más jovencito primero El más joven El más joven Ronnie, lo conocemos El hijo de Lucía Eso es así Y a rayete Muchos años de amistad, de hermandad Y podemos hablar de un montón de cosas De un montón de cosas que usted no se imagina Ronnie es como un hermano mío No voy a decir hijo para no hacerme tan viejo Pero es como un hermano Y Dios le ha dado un ministerio bien bonito De la música urbana ¿Tú has escuchado algo de eso, verdad? Sí, he escuchado bastante Y buenísima Muy, muy, muy bueno Y Ronnie, cuéntanos ¿Cómo ha sido esa experiencia Después de haber, verdad, estado tantos años en la música secular Y haber probado y vivido Y estar ahora aquí en esta nueva industria cristiana? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, primeramente, Jacob, gracias por la invitación Para mí es un honor poder estar aquí Aquí viene gente importante Aquí viene gente importante Gente de reino Y, verdad, gracias por la invitación Pues nos hemos sentido súper, súper bien Gracias a Dios, este, verdad La trayectoria en aquel tiempo Dura Cuando cantaba con Jacob Ronny Jacob Ronny Jacob Ronny Jacob Y, ajá, eso fue Eso, ese tiempo fue No podemos decir que fue malo Fue muy bueno Claro Fue muy bueno Fue de aprendizaje Lo que sé de cantar Lo que sé de cantar Lo sé Lo sé por este caballero que está aquí ¿Verdad? Cantamos música urbana Pero también le damos a lo que es las melodías y todo eso Melodías con flow Melodías con flow Jacob y Ronny, melodías con flow Y fue un tiempo bonito Pero habían cosas, ¿verdad? Que pasaban Que no se permitía como que llegáramos a ese punto Que queríamos llegar Porque verdaderamente acaparábamos todo Eso, sí Íbamos a fiestas Y eso eran miles de personas Conciertos Pero Dios decidió llamarnos Porque desde antes de la fundación ya estaba escrito Que íbamos, ¿verdad? A trabajar en su reino Ir a ganar almas Que es lo más importante Se hace música para llegar a las vidas Me acuerdo Me acuerdo Esta entrevista va a ser como que de tres Porque trajiste a Ronny, papi Y Ronny y yo tenemos una historia Usted pregunte Que se contesta Mira, ¿sabes qué? Ronny y yo Cuando Ronny cantaba música urbana Antes que yo Ronny me enseñó a mí a cantar música urbana ¿Ah, sí? Antes de Ale Zurdo Antes de que estuvieran toda esa gente En el Evangelio Este caballero que está aquí Este señor que está acá Cantaban música urbana Pero era secular Y me acuerdo Que yo pasé por una crisis matrimonial Jovencito Y me refugié en la música Y caí en las manos de Ronny Porque Ronny trabajaba con mis padres Y hicieron esa conexión Y la mamá de Ronny siempre iba a mi iglesia A la iglesia de mis papás Y logramos hacer una química Que solamente Dios Es el único que lo sabe todo Porque si esa química hubiese durado hasta ahora Tal vez donde nosotros, ¿verdad? Hubiésemos estado Porque cantamos en todo Puerto Rico En los conciertos importantes seculares La gente nos conoció Trabajamos muchísimo en los estudios Era un dúo imparable Eso era de jueves a domingo Satanás tenía bien coordinado Ese momento musical Pero qué bueno Qué bueno es Dios Que mira Se rompió aquel dúo tan poderoso Poderosísimo Aquel dúo que eso era brutal Y nos vinimos a reconciliar Y a vernos en los caminos del Señor Y hoy para mí es de mucho agrado Y de muchos recuerdos bonitos Porque Ronny prácticamente vivía en mi casa Siempre estábamos juntos Para mí es de mucho agrado Al ver a Ronny aquí Y seguir su trayectoria Estaba en Honduras Sigue grabando Sigue haciendo buena música Y estar aquí hoy Hablando como está hablando Gente, eso lo hace Dios Una bendición Una bendición Pero sigue contándonos Ronny Pues mira Llegamos a los pies de Cristo Ya Bueno Yo tenía como Déjame no Para no delatarme No, dale Pero para ese tiempo Tenía como 25 años Tenía 25 años Y estaba trabajando Para ese tiempo Con Alex Gálgola Para el tiempo Para el principio de Farruko Y todo eso Ya lo tenía todo Ya lo tenía todo Como uno dice El que te va a tirar el dinero El padrino Ya estaba el paso Ya estaba el paso Ya estaba el paso Pero Dios decidió llamarme Y una de las cosas Que yo siempre comento Es que Yo tenía una madre Que siempre oraba por mí Y siempre oraba Por mis demás hermanos Que somos Somos cuatro Somos cuatro varones Pero mi mamá Siempre estaba dando rodillas Cada vez que llegaba En la noche En los paris Con Jacob Encontraba a mi mamá Arrodillada Este Orando Y siempre me llamaba Y siempre me decía Oye Ronny Hay una silla Que te está esperando Hay una silla Que está separada Para ti Y uno como joven Uno siempre decía No, yo lo hago Cuando Dios me llame Pero Dios le decidió Dios decidió llamarme Y fíjate Cuando me convertí No quería Yo no quería cantar Música urbana Pues Cuando pequeños Nos enseñan Verdad Que esa música No edifica Pero yo he tenido La oportunidad De poder ministrar Y ver jóvenes Convirtiéndose a Cristo Poder ministrarle A los jóvenes Y para ese tiempo Me acuerdo Que fue tu papá El apóstol Samuel Agosto Él me llama el domingo Y me dice Eso Yo le hablo al Señor El sábado Y domingo Me llama Y me dice Oye Ronny ¿Por qué tú dices Que no vas a cantar? Si yo fui el que te di el talento Y ahí empezó a profetizar Que me iba a montar un avión Me iba a bajar Y hoy Hoy en día Puedo ver eso Puedo ver eso Y poder ver La manifestación de Dios Lo que Dios había escrito Ya sobre mi vida Poder verlo ahora En el 2014 Sacó un disco Se llamaba Revolución espiritual Muy duro Y fue Fue bien Fue una experiencia Bien bonita Pero me mezclé Con gente Que no De vida Que no le servía al Señor Las personas que conocía Pues Tomé un Apresurado Me apresuré A A lanzar este disco Pero Dios tenía un propósito Y este disco Pues se regó Por allá Por Honduras Donde suena más mi música Es por allá Y hoy en día Pues Estamos viajando Para allá Haciendo dos semanas Regresamos Esta vez Pues no fuimos En cuestión de Ministerial De la música Aunque siempre se va A las iglesias Las invitaciones Siempre se va a cantar Esta vez fuimos A impactar Fuimos al vertedero Allá Fuimos a emisoras Televisoras Y Dios ¿Verdad? Viendo Lo que Dios tiene Para Para sus hijos Oye Fue de impacto Porque vi que Que llevaste Tu música A A mucho público Te vi cantando En muchas iglesias Donde había mucha gente Vi las fotos De la De la emisora Y Dios Dios es bueno Dios es fiel Porque a veces nosotros A veces nosotros Nos limitamos Limitamos Nuestro Nuestro Ministerio Sin saber Que es lo que Dios Tiene al otro lado Y Podemos hablar De muchas cosas Me acuerdo una vez Yo siempre me acuerdo De un De una De un testimonio De algo que nos pasó A nosotros Que Que Hasta murió Una Una persona Amigo Amigo de nosotros Que trabajaba para nosotros Me acuerdo Que era Era bouncer Y Y siempre me acuerdo De ese testimonio Y le doy tantas Gracias A Dios Porque En el medio Del camino difícil Dios siempre Está presente Y aquella ocasión Pudiera haber sido tú O pude haber sido yo Que hubiésemos Partido De esta tierra Porque Asesinaron a la persona Incorrecta Y desde ese mismo momento Mi corazón empezó a sentir Y a gemir Señor ayúdame Pero que bueno Porque hoy no se está hablando De mí Hoy se está hablando De ti Y de Don Flo Que bueno Que Dios te ha dado La oportunidad De alcanzar Y de ver Todo lo que Dios Tiene y más Todo lo que Dios Tiene y más Y este junte Que pasó aquí Con Porque yo vi Que Don Flo Como que quiso Tú hablas Como que Es pejunte Como que Ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que Es pejunte ¿Qué pasó? Sí porque vi Oye Don ¿Qué es lo que te llama la atención? Bueno Que Ronnie Te puso a cantar Música urbana Bueno Tú antes cantabas Coritos Y malos Coritos buenos Suave Suave Te pido por favor Jacob Que le des suavecito Porque yo no soy Mira te voy a decir La cosa Es algo que yo Me he dedicado Que cuando yo le voy a dar algo a Dios Le doy lo mejor Exacto Si usted le va a dar algo a Dios Dele lo mejor Si usted le va a dar migaja Si usted le va a dar cosita Para la pipa Usted mejor no le dé nada ¿Sabe? No le dé nada Producción Un aplauso Un aplauso Producción Un aplauso Se metió la gloria aquí Yo escucho a la gente a veces No que voy a cantar Discúlpame Yo no sé cantar Pues si usted no sabe cantar Con unas clasecitas Y después entonces le canta a Dios Sí Y perdóneme Perdóneme Pero es que tenemos eso ya de costumbre Queremos a veces No que No A Dios se le da lo mejor Oye Para 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 Vamos con calma Porque es que tú Tú quieres pelear con la gente No yo no quiero pelear Acuérdate que Yo soy un hombre revolucionario Bueno mira Luego de esta pausa Yo quiero que tú Nos expliques De donde salió Don Flow Quien te dio la oportunidad Quien te montó Los coritos que tú cantabas Todo eso Lo vamos a hablar A mi no me montó nadie Espérate Después de esta pausa Mi gente Después de esta pausa Seguimos con Don Flow Y regresamos aquí A Radical TV Todo un programa Hoy especial Yo le dije Entre risas Buenas amistades Gente Casi buena Ronnie Es como un hermano Pero Don Flow Pues Estamos tratando De aplicarlo Don Flow Seguimos hablando De De cómo De dónde salió Don Flow De dónde Este viejo Este joven Voy a empezar Como lo veje A mí nadie me montó Vamos a empezar por ahí Pero a qué tú te refieres Montado Si yo no estoy hablando De que te montaran Oye yo te conozco Como cuando Bregabas con las vacas Con los caballos Ok Ok Pues está muy bien Pues está bien entonces Tú desde que te pusiste De las Jordans Esas No Y donde quiera Que piso Lo que baja Es olvidar Que esa hay tú eres Que esa hay tú eres Que esa hay eres Don Flow Once Once Si tú me estás escuchando Y necesitas unos tenis Jordans Si hay once Don Flow las tiene Amén Amén Y sabemos sembrar Exacto Y sabe qué Si hay algo muy importante Para mí Con mi semilla Nadie se mete Eso es Cuando yo voy a sembrar Siembro de verdad Si necesito unas Jordans Él las va a sembrar Las mías no Las de él Las sembramos Vamos allá Eres ahí once Me caen Me caen Eres ahí once No pero para ti Tienes que orar Para que Dios me confirme Para que Dios me confirme Sí porque Sí porque yo en unas cosas Pido confirmación Ah tanto Está bien Vamos vamos Don Flow Vamos Vámonos serio Don Flow Bueno En serio Todavía me duele La vez que me cogiste a la banda Y empezaste a tocar Como si fuera tuya Pero dale Vamos serio Vámonos serio Don Flow Don Flow Este nace Y primero verdad Quiero decir a la gente Que respondo al nombre De Eustaquio Manolo De la paz de Jesús Mejor conocido Como Don Flow Tacho tiene más nombre Que la autopista Esa Luisa Ferrer Que es tremendo Que es tremendo No te metas por ahí Dale 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 No te metas por ahí Porque eso es un tema También para los que se ponen Tú sabes Sobre nombres Tú sabes Para cargar Mira bueno Mira bueno Mira 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 Te están viendo Te están viendo Mire Don Flow nace En el 1900 y pico En el 1900 y pico Don Flow nace Y Y nace En la necesidad De poder llevar Un poquito De alegría Quizá Llevar un mensaje focoso, pero sin salirnos de la verdad. Sin salirnos del orden. Entonces, Don Flor nace para a través de qué? A través de una sonrisa, poder sembrar una semilla de esperanza en las personas. Si hay algo que muchas veces nos libera del estrés, de las cosas que llevamos en el diario vivir, es poder sonreír. Entonces, cuando la apamos, cuando la apamos, cuando la entrelazamos, para que me entiendas, cuando la entrelazamos con la palabra, hay un efecto maravilloso en el corazón. Oye, pero tú estás bien adelantado con la tecnología, ese relojito. Claro, porque yo tengo unos nietos que se preocupan por mí. Mis nietos están dando cátedra por ahí de lo que es preocuparse por su abuelo. Eso es. Entonces, ¿qué sucede? A través de a través de de poder llevar un poco de comedia, sana comedia, sin llevar cosas de doble sentido. No hay necesidad. Claro que no. No hay necesidad de llevar doble sentido para hacer reír una persona. Lo apamos también, dijimos, pero espérate, pues esto lo podemos también apar a una labor social. y por eso es que Don Flo ha podido seguir escalando poquito a poco. Pero no me has dicho de dónde salió Don Flo. Era Pepe, después llevando poco a poco. Estamos atando, estamos atando. Entonces, Don Flo sale bajo esa necesidad, pero no era Don Flo, era Don Eustaquio. Era Don Eustaquio solamente. Ah, me acuerdo, me acuerdo que yo te dije que Charro se oye ese nombre. Exacto, exacto, exacto. Y hace muchos años atrás, queremos decirle, hoy, hoy es un día maravilloso porque usted está viendo un junte que empezó hace muchos años atrás. Un aplauso, un aplauso, producción. Un aplauso, producción. Esto que usted está viendo aquí, esto que usted está viendo aquí, gloria a Dios. Antes eran más flaquitos, más flaquitos. Varón, antes éramos llenitos. No, no, no. Bueno, varón. Éramos más flaquitos y empezamos juntos. Y recuerdo yo que una vez, espera un momento, recuerdo yo una vez que la hermana mía me llama y me dice, mira, conozco a los muchachos que tienen un programa ahí y le hablé de ti para que vaya. Entonces, para ese tiempo era Don Eustaquio. Entonces, fui ese sábado y fue un programa de apertura maravilloso y el próximo sábado, recuerdo que tú me dijiste, Don Eustaquio, pero es que ese nombre es un programa que es urbano, un programa que es juvenil, como que nunca hay. Usted tiene algo que es de flow, ¿sabes? Y ahí la cachamos. Y yo dije, espérate, es verdad. Y ahí es donde sale el Don Flo Eustaquio. Y de ahí en adelante... Páralo un momentito ahí. Ajá, ¿qué pasó? Vírame las cámaras para acá. ¿Para dónde? Para acá que me vea. Ajá, ¿qué pasó? Tú acabas de decir que ese nombre salió ¿de dónde? Ajá, de ese programa. De ese programa. Ajá. ¿Que lo conducía a quién? Lo conducía el señor Jacob. Ok. ¿Y dónde está mi... Tú qué? Mi lana. No la has visto en lana, pero sí en oración, yo todo el tiempo estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Ajá. Y qué más que eso, qué más una oración eficaz que cuando yo no estoy Dios está ahí contigo. Aplausos, aplausos, aplausos. Porque no todo tú lo vas a ver en los monetarios. Tienes que verlo también en el ámbito de pedir. No le gano ni el almuerzo, no le gano nada. Le dimos vida y nada. ¿Qué pasó? Vamos. Pero sigue, sigue ahí, sigue ahí. Entonces, nada, ¿qué te puedo decir? De ahí en adelante pues... Has viajado, has viajado. Hemos podido compartir con mucha gente en Puerto Rico. Saqué un día y dije, bueno, ¿qué yo puedo hacer por las comunidades? Y comencé a hacer, los últimos viernes de cada mes comencé a hacer noche de cine familiar. Y al principio fue como que me criticaron. ¿Qué es eso de cine? ¿Qué es eso de cine? ¿Qué es eso de cine? Un cine. ¿A cuánto va a un cine? A ver películas. Entonces, ¿A cuándo yo no vi un cine? Entonces, ¿qué yo hice? Yo le dije, Dios, yo necesito, yo necesito que tú me des provisión para yo comprar una pantalla para no pedirle a nadie y comprar equipo de sonido. Y yo compré, Dios me siguió dando y compré todo. Y los viernes, los últimos viernes de cada mes en la cancha yo ponía la pantalla y ponía películas para todos los niños del barrio. y así empezamos a sembrar en los niños que son el hoy, el mañana y el futuro de esta generación. Yo no guisé ahí. No guisé ahí. No guisé ahí. No, no, es que en todo lo que yo hago no vas a poder guisar porque yo lo que hago es sembrar. Yo no recojo, mijo. Bendito sea el Señor. Eso es lo que pasa. Está bien, está bien. ¿Y qué pasó? Espera un momento. Vamos ahora. Les voy a decir algo. Ahí va, no la... Los asuntos... No la tienes. Mire, los asuntos con aquel es mejor dar que recibir. Apréndase eso, ¿sabes? Apréndase eso. Así que más nada te voy a decir. Este, y de ahí comenzamos y de ahí entonces hemos podido ir a diferentes países. Fuiste a Cuba. Hemos ido a Cuba. Hemos estado... Has ido como dos veces, ¿verdad? A Cuba. He estado ya en tres ocasiones. En tres ocasiones con el viejito. Sí, hemos estado allá. Hemos estado también en Panamá, Costa Rica. Ah, Panamá. Hemos estado en República Dominicana, en Haití. Este, hemos estado en Colombia, en diferentes lugares de Colombia también. Y todo con la estrategia... Lo están grabando, ¿verdad? De todo lo que me debe. Nada. No, sigue. Y todo... ¿Sabe qué? Sigue, sigue, sigue. ¿Sabe qué? Te voy a decir algo. Si hay alguien que paga, se llama Dios. Ah, no, claro. Y a ese que yo le estoy diciendo que te pague todo. A ese. A ese que yo... Dios, encarga a Pebeli. ¡Ah! ¡Págale, po! Mira. Está bien, está bien, está bien. Béjale, po. Está bien, no hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema, está bien. Y así que hemos ido a todos estos países y lo mejor de todo es que hemos utilizado la comedia, hemos utilizado el poder sonreír un poco con la gente y traer cosas o cosas amarrándolo a la palabra del Señor y también a una labor social. Si hay algo que nosotros tenemos que entender es que tenemos una asignación todos. Esto no se trata del evangelista, del misionero, del pastor. Todos tenemos una encomienda que fue ahí escrita en la palabra y es que tenemos que ir a llevar las buenas nuevas de salvación. Pero, ¿sabe algo? No solamente, no solamente en la palabra, también tenemos que impactar a las comunidades a donde lleguemos con una labor social. Usted no puede llegar solamente a decir Cristo te ama y la persona tiene hambre. Pues también vamos a tratar de suplir esa necesidad. ¿Tengo que cambiar el nombre? No tengo otra idea ya con el nombre. Apóstol Flow. Apóstol Flow. Te siento como un apóstol. No llores, no llores ahora. No llores. Déjame así. Déjame así. Te tengo una pregunta. Me dijeron en una ocasión me dijeron que a ti te demandaron. ¿Por qué? Porque hablabas ahí como Tito. ¿Ah? Y que Don Flow hablaba y que como Tito el boxeador. No, no, no. ¿Qué pasó ahí? No, no. Te soy sincero. Lo que pasa es que yo, mi manejador. Ah. Mi manejador. ¿Tú te mandas? Don Flow te manejador. Sí, claro. Que yo toda la vida cantando y no sé. ¿Qué es eso? Claro, claro, claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener una estructura. Ah, exacto. De cupey, de cupey. Acuérdate como yo empecé. Escúchame. Acuérdate como yo empecé. Cuando trabajamos para Dios hay que hacerlo mejor. Está bien. Si usted no tiene una estructura algo está pasando. Está bien, apóstol. Vamos. ¿Qué pasó con el manejador? Entonces, pues sí, el manejador es de un muchacho buenísimo pero muy travieso. No. Y sí, y hace muchas voces. Demasiado. Y sí, tuvo una situación ahí pero se lo arreglaron. No se nos llegó a nada. Se te pegó, se te pegó la cuestión esa de Tito, me dijeron. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué se pegó qué? La voz de Tito. Sí, se le pegó, sí. Se le pegó, se le pegó, pero eso... ¿No lo acuerdas en On Time que tú sabes? Sí, no, muchachos. Oye, pero Tito también nos debe. Tito nos debe. Bueno, vamos a ver. Porque Tito está en el Evangelio ahora y fue porque nosotros lo llevamos mil veces a la... Bueno, vamos a ver, vamos a ver si podemos... ¿Tú estás cerca ya la grandeza de Dios y todo lo que Dios ha hecho? Y que cante. Y que cante. Se le pegaron las canciones de Don Flo, ahora lo que Tito canta son canciones de coritos. No, no, lo que está cantando son los coritos que ha aprendido. Sí, porque vamos a decirte. ¿Cuándo cantaste un pedazo del que cantabas tú antes? No, no, yo cantaba mucho. Yo cantaba mucho. Pero tú tenías uno bien pegado. No, pero hay uno que siempre a mí me ha gustado. ¿El de la pandereta? No, no, de la pandereta hay mucho, muchachos. Hay mucho. Pero a mí hay uno que siempre me ha gustado y es que no hay un saludo más lindo que el saludo del Cristiano. Ahí es, ahí es. Ay, no hay un saludo más lindo que el saludo del Cristiano. Te da la mano, te da la mano. Le da la mano y le dice ¿Cómo? Dios te bendiga, mi hermano. Le da la mano y le dice ¿Cómo le dice? Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo le dice? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¡Suelta! Mi hermano Lo más grande Mira, yo estoy el que salgo con mierda de aquí No, 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 es que aquí es el segundo piso Ah, yo estoy el muchacho Mira, yo estoy el que prendo No, paro, 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 son nuevos Y aquí no hay quien lo siembre El que sembró esto no lo va a sembrar más nada Buscamos a otro Pero, ¿qué pasó? Mira, Aarón Qué poderoso, Aarón Y ahí estamos Y aquí seguiremos Y seguiremos trabajando para Dios Bien para Dios nos dé la salud Nos dé la fuerza Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir proclamando el nombre de Jesucristo Pero no te estés despidiendo Si todavía están dos sesiones más No, no, que te estoy diciendo Ah, me voy a ver ¿Todavía tú no te vas? No, yo no es que no me voy a ir El contrato dice que es una hora Aquí me tienen que sacar No, no, no te votamos ya mismo ¿Cómo es? Mira, entonces Mira, ya nos estamos acercando a la pausa Han grabado videos Han grabado Música Tienen Tienen Te han puesto a cantar reggaetón Bueno, este me puso a cantar Este me puso Hicimos un tema que se llama falso 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 ¿Ah? El falso, lo trajeron Este... Tú lo traiste o no lo traiste No andan con el falso ¿Estás ahí? ¿Tienes tío o no? Por el falso, sí Sí, claro ¿Qué pasó? Él es el único que habla de los falsos Así que a regresar ¿Al regresar de qué? ¿De la pausa? Lo que te ofrece falsa No Regresamos con Don Floo Y con Ronnie O Ahí está Regresamos con ellos dos Nos vamos a pausa Así que Siguieron Radical TV Siempre me vendo Óyeme Y seguimos aquí en Radical TV Tenemos en los controles a Kevin Que nos tiene al día El mío es Danciel Pero Kevin Pues quiere, tú sabes Me siento como que perdido Porque Kevin Siempre está aquí tirando fotos Y me... Danciel nos... Saludos Un aplauso a Danciel que está Está ahí, está ahí, está ahí Tratando Y Miguel Tengo un problema Que tengo que resolver con Miguel Y necesito que hoy Don Floo le dé un consejo Ajá A Miguel Cuéntame Pa ver Antes de... Mira Miguel 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 Hay que casarlo ¿Hay que qué? Casarlo Que casarlo, ok Sí, ya Es como tú Antaño Estamos orando Pa' que Dios mande Pero te pregunto Eh... Mande un jinete blanco ¿Es soltero? Sí A hoy mismo está soltero Está soltero Vamos a orar por eso Cantante Ministro Carro Chavo Casa Perro ¿De vos? Radio Bueno, yo creo Yo creo ¿Cómo es que me dijiste que se llama él? Miguel Miguel está viviendo una de las mejores etapas de su vida Sí ¿Ah? Eh... No, no sale caro, papi No, no sale caro Pero espérate Espérate Miguel está viviendo una de las mejores etapas de su vida Si está soltero, está viviendo una etapa muy bonita Eh... No obstante Si hace falta una ayuda Si hace falta una ayuda Este... Ahora Le tenemos que preguntar a él Si él quiere esa ayuda O quiere permanecer como está Porque tampoco Tampoco vamos a meterle, tú sabes No, no, la Biblia dice que hay que obligarlos a entrar Ah... Yo estoy obligado O sea que... Bueno, yo no me voy a meter en eso Mi consejo es que él siga Sí Que él siga como está O si quiere pedir una ayuda Que la busque o le pida adiós y eso Si todos quieren saber quién es Miguel Venga a Faro de Santidad Mediodía Ahí persigual Pa' que sepa Pa' que sepa Bueno, seguimos aquí en Radical TV Este programa hoy está exquisito Muy bueno, muy duro Me encanta el poder estar con gente seria Como yo No, como Ronnie No, Ronnie Que no ha hablado mucho Ronnie Porque tú no lo dejas hablar ¿Sabes qué? Falso Falso Eso es lo que vamos a hablar ahora Falso Ese tema Falso Ese tema Ese tema Tú no lo escribiste Lo escribió Ronnie ¿Verdad? Ese ¿Quién lo escribió? Escribió parte de él Sí, pero... Te voy a decir algo No seas falso ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Ronio? ¿Quién lo escribió? Fue una mezcla Fue una mezcla El viejito me sorprendió Mira, te voy a decir la verdad Las barras mías Las escribo yo Mira cómo te estoy hablando Mis barras las escribo yo ¿Cuántas barras te escribió? Por las que sean necesarias Para una pista ¿Cuántas? Por las que sean necesarias 8, 12, 16 Las que sean necesarias ¿Sabe de eso Ronnie? Claro que sí ¿Sabe algo? Claro que sí Me sorprendiste Yo no soy como Juan aquel de allá Del otro lado Juan aquel de allá Que canta y no escribe ¿Cómo? Ah Yo te lo estoy diciendo Para que sepa Para que sepa Y no es pirajera Ahí es Eso pasa aquí Erradicar Eso pasa aquí Tengo que apretar Los bombillos A nene Tú sabes lo que tienes Con el mangoteo ese Y aquí no Entonces Falso sale Pero fue el primer tema Vamos por parte Yo soy quien te entrevistó Pero si me das la oportunidad También te voy a entrevistar Una contra entrevista Está bien Pero te escucha Gente se va a reír con este hombre Mira Falso fue la primera canción Que ustedes grabaron Juntos Ha sido la primera canción Yo conozco uno Que se llama Luis Parrilla Ajá Que también salió ahí ¿Salen en esa canción? No, no Salen otra En otra Pero ok Es el manejador Acuérdate Manejador Malas trampas le dicen Mira Este Escúchame Entonces Falso sale Don Flow Irrónio Irrónio Y ya Hasta ahí Hasta ahí Una colaboración Una colaboración Yo la escuché la canción Falso es Es un tema Donde habla Que lo que ofrece Este mundo Es pasajero El mundo Te ofrece muchas cosas Arrededor de nosotros Hay muchas cosas Atractivas Arrededor de nosotros Hay muchas cosas Que nos llaman la atención Y eso es lo que quiere El enemigo El enemigo lo que quiere Es desenfocar El enemigo lo que quiere Es tratar de Especialmente A los que van subiendo A la juventud Poner muchas cosas Muchas cosas En el camino Que llamen la atención A ellos Y que ellos se vayan Detrás de eso Y nosotros En este ¿Verdad? En estas barritas Como nosotros decimos Lo que le traemos Es un tema De que Lo que ofrece Es falso Pero Lo que Él ofrece Es verdadero Y es para siempre Ok Y entonces Pues ahí un día Lo llamé Y le dije Mira que tú Gracias Se monté Y tú siempre Don Flo Se quiere montar En todo Yo conozco Esa labia Mira escucha Yo no me monté En ningún lado A verla Se me olvidó Se me olvidó Que tú no te montás Yo no me monté En ningún lado Ah bien Donde yo estoy Es porque Dios Quiere que yo esté Así yo estoy Se olvidó Que tú no te montás Entonces Ronnie Explícale un poquito Más del tema Porque Dale a la entrevista Tú a Ronnie Porque de verdad Que tú no lo veas Tú no lo veas ¿Cómo nace este tema Ronnie? ¿Cómo nace? Ársela tú Dale ¿Cómo nace? Dale 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 Tú no tienes que irte De vacaciones A una tita Para que hacerte las vacaciones Yo estoy ready para esto El camarato está mirando Yo estoy ready para esto Para que sepa Está bien Entrevista Ronnie Si tú fueras entrevistada a Ronnie ¿Cómo lo entrevistaría? Ronnie Explícanos Este tema Entre ¿Verdad? Entre Entre Don Flo Y su persona Pero mira El entrevistador se siente aquí Ajá El entrevistador se siente aquí Pero en esta ocasión Yo estoy acá Pues no vamos a estar cambiando ahora Pero siéntate aquí mente Para que yo me calle entonces Dale tú Véjame Esto es aquí en Radical Véjame ver Dale, dale, dale Dale, dale, dale O sea que me estoy sentando Dale, dale, dale Oiganme Qué tremendo Dale, dale, dale Ahora sí que estoy, mire Comandando el programa Ahí es Qué tremendo Este Bueno En estos minutos Voy a hacer, verdad Un trabajo De excelencia Y Ronnie Cuéntame Este Este temazo Mira cómo te estoy diciendo Este temazo De falso Junta Don Flo Cómo nace No, pero espérate Ahora estás echándole flores Al tema Ahora le estás echando flores Al tema Temazo Ahorita era un temita Y barrita No, no Porque no es lo mismo Yo estar aquí Que estar allá Ahora yo soy el que estoy comandando Está bien, dale Está bien Me callo Dale Ajá Duerme de ahí un rato Me estará lo tuyo Qué tremendo Cuéntame, cuéntame el tema Entrevístalo Este tema Este tema Don Flo me llamó Don Flo me llamó Él estaba en los ranchos de los cerdos Él tiene una ¿Cómo se le llama eso? Porqueriza Porqueriza Tiene una porqueriza Y un rato Él me llamó Y me dijo que quería Hacer un tema conmigo Y yo le dije que sí ¿Quién no le dice que no a este viejito? Yo Y estuvimos haciendo Él me dijo el concepto del tema Y me gustó mucho Porque Habla de esta máscara Que ofrece el mundo Es solo una máscara Y el enemigo lo que quiere Es tirar la red para Mira Atraparte Y nosotros sabemos Y yo le explico mucho esto a los jóvenes Que la música Secular Y nosotros No hacíamos eso Pero un día nos mandaron a bañarnos A darnos un baño A despojarnos Nosotros no decidimos eso ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Tú no te acuerdas de eso? ¡Para tu momento! ¡Para tu momento aquí! Eso ha puesto alta En la entrevista ¡Para tu momento aquí! O sea que cuando ustedes Estaban en el ámbito secular Ahora estás hablando de mí Ahora estás hablando de mí Dale No, pero ve a mí Estamos hablando de la falsedad Que ofrece el mundo El mundo pinta las cosas A veces como no son Y eso usted lo ha podido ver En el camino De muchos de los artistas Hoy en día Que han sido entrevistados Por ciertas personas Donde le preguntan Donde le preguntan Donde le preguntan ¿Tú sabes? Que cómo se sienten Y a pesar de que tienen todo Siguen vacío Te pregunto Te pregunto O sea que Ok Deja preguntarle entonces a Jacob Jacob A ustedes los mandaron a bañar Ya he hecho bien feo Los mandaron a darse un baño Que nos despojáramos de la ropa Que nos iban a dar cuatro azotes Con unas pencas de palma Porque teníamos Porque había algo Que no nos dejaba Era negativo Supuestamente Era negativo Que no los dejaba En plena entrevista O sea que Que los mandaron a darse Un baño Como si ustedes estuvieran sucios Exacto Pero no cedimos Ronnie No cedimos No cedimos No cedimos Porque nosotros Nosotros teníamos Una base cristiana Que es Lo que Mayormente pasa En los artistas seculares Vienen con bases cristianas Que conocen a Dios Tienen temor de Dios Pero les gusta la fama Y les gusta la Entonces Le cogen el gustito Y ahí es donde entra La falsedad Quiero amar a Dios Quiero tener A un Dios vivo Y de poder en mi corazón Pero son falsos Porque No se entregan A nosotros nos pasó lo mismo Es correcto Entonces mira Hablando sobre esto Yo le digo a los jóvenes Ustedes ven esto Eso es una máscara ¿Por qué? Porque hay muchos cantantes En la vida secular Y nosotros Sabemos Sabemos de eso Que le dedican Sus canciones A los santos Sí Le dedican Sus canciones A los dioses Y entonces Toda esa música Que escuchan Los jóvenes Va metida al oído Entonces la palabra dice Que todo lo que tú escuches Eso es lo que Lo que retiene Entonces Hicimos esta canción ¿Verdad? Por esto No te dejes llevar Por lo bonito Por lo que estás escuchando Todas esas cosas son falsas El único verdadero Es Cristo Jesús Eso es así Mi gente El único verdadero El único Que siempre Va a ser fiel A nuestra vida Aún nosotros Alejándonos De él Se llama Dios No hay break Usted podría decir No Que aquel es mi mejor amigo Aquel es mi pana Aquel es de él Y decir veinte cosas El único Verdadero Ah El único Que va a ser siempre Fiel a nuestra vida Se llama Dios Más nada Sabe que significa Esos números ¿Verdad? Esa no es la hora Seguro que sí Yo sé lo que significa ¿Tú te crees Que tú estás aquí Hablando con Don Nadie? Estás hablando con Don Flo Que está actualizado En todo esto ¿Tú sabes? Ok Y te pregunto Ya que estamos hablando De un tema de falso Pero vamos a brincar De ese tema de falso Tú has seguido Haciendo temas Con unas letras Maravillosas Que Cuando nosotros Aquellos que escribimos Aquellos que le escribimos Ya no decimos musa Decimos que es cuando Dios nos pone A nosotros Un rema Exacto Musa del diablo Exacto Eso de musa Yo escucho a gente Nada que sea musa No musa no Dios te da la letra Para que tú la escribas Para que tú entonces La prepares En un estudio Y entonces pueda ser Como nosotros decimos Usted la pueda confesionar Y luego pueda salir A que la gente reciba A través de ese tema La palabra del señor Y hay un tema Que sacaste no hace mucho Se llama Tu reina Tu reina Tu reina Está duro Yo lo escuché ¿Dónde nace ese tema? En el corazón de él Exacto Pero en que momento Que pasaba por tu momento Puerto Rico Este tema lo hice En plena pandemia Pensando en que Había muchos proyectos Muchas promesas Y por causa de esto Se detuvo Y yo me senté Me senté a pensar Y dije wow Todo esto se detuvo Ahora que va a pasar Pero Rápido ¿Verdad? Uno Te analiza Y se pone a pensar Uno y dice no No Es que Dios tiene todo Bajo control Dios tiene todo Todo el mundo En sus manos Y todo Puede haberse cambiado El rumbo Pero el destino Siempre va a ser el mismo Y Y Quise ponerle Tú reinas Porque él reina Es reina Y reinará por siempre Así que Ese era el tema Que dice Nos amas Nos cubres Con tus alas ¿Qué está ahí? Tú reinas Tú reinas Señor Tú reinas Señor Pero para Tremendo Tremendo No Tremendo Tremendo Mira lo que te queda Tremendo Pero Vamos a una pausa No sé porque tú dices Que sabes Bueno yo te estoy preguntando A ti porque Pero es que conduces esto Yo estoy hasta cantando Se supone Que ahí ya has dicho Que producción está pasando El video de tu reina Bueno lo está pasando Y la gente lo está viendo Y lo está disfrutando Sí pero se supone Que lo diga Ah Usted está viendo ahí en pantalla Ese video De Ronnie O Y ese gran tema Tu reina ¿Cómo es el tema? Tu reina Es mi que va a ser Nene Nene Eso está tremendo Eso está tremendo Pero Ronnie Tiene una pinta Sabrosa Eso se ve A ese video Se le puede hacer una reacción ¿Sabes? Se le puede hacer una reacción Te quedan ocho segundos Para irnos a pausar Así que Bueno mi gente No se despegue nadie Que nosotros vamos a seguir aquí Entrevitando a Y a Don Flo Y a mí Me dejaste afuera Me dejaste afuera Bueno y regresamos aquí A Don Flo TV ¿Qué día? Para, 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 para Espérate No, discúlpame Espérate Me envolví No Me envolví No, párate de ahí Que esa silla ya No, no, párate 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 Que no es Don Flo TV No, pero, oye Discúlpame No, no, no Siéntate allá Siéntate allá Siéntate allá Discúlpame Eso fue algo que Oye, para que tú veas Fue como una revelación De vuelta a Radical TV Tan fácil Radical TV Ya le quiere montar a Don Flo Oye, fue algo Fue algo que No te digo Que le puse el nombre Y no, no, no Ni una ofrendita Ni un cantito Ni un muslito de pollo O sea, pero Me vas a disculpar O no me vas a disculpar No sé todavía Si me llevas a Cuba Si me llevas a Cuba Como te han llevado a ti Tres veces Con Don Flo Bueno Nos pusimos nosotros Nosotros Don Flo Bueno, pues podemos ir On Time TV Allá Por allá Por los bayamones Podemos ir Podemos ir Pero tú vas a pagar los gastos A ti te lo pagan todos ¿Cómo es? Ajá Tú dijiste que Tú dijiste que tú sembrabas Espérate un momento Voy a aclarar algo Que dice el caballero aquí Tú dijiste que sembraba Espérate un momentito Él acaba de decir Él acaba de decir Que a mí me pagan todos ¿Sabe qué? A mí no me pagan todos Ya viene Cada viaje que yo doy Escuche bien Cada viaje que yo doy Dilo, dilo, dilo Sale de mi bolsillo No, pero dilo ¿Qué más tú haces? ¿Tú vendes qué camisas? Hago unas camisas Como estas que están aquí Sí Estas que están aquí Que nunca me han dado ni una ¿Qué saldo eres? Este Antes era dos X ¿Qué saldo eres? Como X-Large ¿Cómo? X-Large ¿Qué saldo eres? X-Large 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 Ok ¿Para qué año llegan? 2X Tengo también Así que unas camisitas Pero están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Aquí Miren Unas camisitas Las vendemos Y de ahí Vamos sacando Para cada viaje Así que a mí Yo Nadie paga nada Buscamos los recursos Para poder ir Y lo montan 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 Y la gente me monta Dios me lleva ¿Qué pasó? No, no Pero somos testigos Porque yo he visto Las promociones De los viajes Y aparte sé que también Llevas juguetes Llevas cositas para allá Provisiones Llevas provisiones No te pongas tan apostólico Dir sí, ya Sí Llevamos provisiones Llevamos juguetes Y bicicletas Hay gente Hay gente que hace donaciones Que tengo que decirlo Y agradezco A la gente Que a veces nos escribe un mensaje Y nos dice Te voy a enviar Un ATH móvil De 20 dólares De 50 dólares Son bien recibidos Los anónimos soy yo ¿Ah? Los anónimos Tengo que chequear La lista de ATH móvil Y a ver si tú has entrado Entonces Este Lo más importante es Lo agradecido que estoy Con la gente La gente también De la iglesia Fe y Gracias Pastor Muñiz Que se desbordaron Para este viaje de Honduras En dar Y dar Y dar Y dar Una cosa Maravillosa Así que estamos agradecidos Estamos bien agradecidos Estamos bien agradecidos Vamos a gastar los minutos Tú agradeciéndole a la gente Bueno, quiero agradecerle Porque hay que aprovechar Para agradecer a la gente Estamos en televisión No estamos en la radio Estamos en televisión Ah, pues ya estoy diciendo Que estoy agradeciendo Está bien, está bien Pero un saludo al Pastor Muñiz Yo sé que Que este viaje Fue un viaje Exquisito Lo vi obrando Lo vi Yo sé que Yo sé que él va a regresar Porque lo vi Bien contento Como lloró Sí Sí, lloró Claro Cualquiera llora En todos los viajes Muchachos ¿Llorón y todo? Sí Sí, es lloroncito ¿Cero? Sí, es lloroncito ¿Cómo lloras? ¿Cómo lloras? ¿Cómo lloras? Oye, te amo Te amo Te amo Muñiz Te amo Miren mi hermano Esto es Radical TV Yo le dije que este programa Hoy va a estar súper especial Súper contento Alegría Esta gente son amigos Y son hermanos Este viejito Yo lo chavo mucho Pero lo quiero Porque Ha dado fe De lo que De lo que Dios Ha hecho Con su ministerio Ha visitado Ha estado con los niños Si yo hubiese sabido Que tú ibas a amar Tanto a los niños Te ponía a cuidarme A los hijos míos No es para tanto ¿Sabes? No es para tanto Yo lo haría Con mucho amor Pero no Damos fe De este gran ministerio Nos quedamos En los videos Hicieron un video Un musical Llamado Falso Y luego Volvieron a hacer uno Pero con el señor Luis Parrilla Sí, hicimos uno Tú llegaste Tú llegaste Tú llegaste Sí Mi ¿Verdad? Mi promotor Hizo uno Un tema tremendo Tú llegaste Luis Parrilla Todavía sigue con la banda Sí, sigue A mí me invitaron Para una actividad Y a mí me estuvo Tan raro Tan raro Porque Me dijeron Va a cantar contigo Luis Parrilla Yo traté de impedirlo Por todos los centros A vida y por haber Pero No sabe que Luis Parrilla Suave Seguía cantando Sí, sí, sí Él sigue haciendo Un par de cositas Estaba tanto ocupadito Y más conmigo Yo le tomo mucho tiempo Qué bueno Mucho tiempo Sigue le tomando tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Un hombre difícil Sí, no Le tomo mucho tiempo Acuérdate de todos estos viajes Y como ¿Verdad? Y como hablamos Este último viaje a Honduras Fue maravilloso Y este que está aquí Sí Este Rony Allá estuvo cantando Y allá estuvo Metiendo manos Cuando uno llega a estos sitios Este Yo Yo sé que tú eres El anfitrión aquí Yo lo sé Exacto Yo Yo sé más que claro Sí, sí Radical TV No Don Flote Pero yo quiero Yo quiero Que Ronnie nos diga Cómo fue esa experiencia Pero tú vas a seguir entrevistando a Ronnie Déjame hablar a mí Un momentito Está bien Está bien Entrevístalo Está bien Ronnie cuéntale a ellos ¿Verdad? Que ya nos quedan a lo mejor Algunos minutitos Mira, mira, mira Señale las cámaras y todo Dale Te da el trabajo completo Nos quedan algunos minutos Aquí es Radical TV Y queremos que Ronnie nos diga Esa experiencia Donde tuvimos La oportunidad De ir a la cárcel de mujeres Fuimos a la cárcel de mujeres Y es impresionante Llegar a un lugar Donde las reclusas Escuche bien Las reclusas Las tienen allí con sus hijos Eso fue bastante Chocante Llegar a un lugar Donde ellas están presas Le permiten tener a sus hijos Hasta los cuatro años de edad Y si ellas tienen que cumplir Más años Esos niños Les son quitados Se les entregan al Estado Eso para mí fue devastador Ronnie, eso Eso a ti también te causó El mismo efecto que a mí Sí, en verdad que sí Fue bien Fue bien chocante Fue bien chocante El poder ver Estas reclusas allí ¿Verdad? Los niños Tuvimos la oportunidad Que no se Con la persona que fuimos No se había podido Ellos Ellos nunca habían podido Entrar hasta dentro De la celda Y nosotros pudimos Entrar hasta adentro Estar con los niños Disfrutar con ellos Cantar Llevarles la palabra Y fue bien chocante Fue bien chocante Bueno salimos allí Llorando porque Fue una experiencia Fue una experiencia Bien fuerte Fue bien fuerte Yo pienso que El poder de Dios ¿Verdad? Es que está en la tierra De estas heridas Y en las experiencias Estas son experiencias De Dios Que Dios En la vida de nosotros Para nosotros Es lo que más Es el poder La importancia De mi historia Dios te lleva A ayudar Cuando tú piensas Que no Se lo han ido Dios te lleva Se me agotó la batería Se me agotó la batería Me agotaste la batería Mira Dios Te lleva A lugares Y tú te haces Miles de preguntas ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Cuál será el fin De esta misión? Y cuando tú ves Todo eso Que está pasando Y tú llegas a tu hogar Y tú dices Yo tengo aire acondicionado Yo tengo una cama limpia Tengo comida en la nevera Y tienes un montón de cosas Que tal vez ahora mismo Tú te pones a analizar Y donde yo estaba ahora mismo Están pasando hambre Entonces a veces Tú dices Señor Tú me llevaste allá Con un propósito Y ese propósito Se cumple A la brevedad Que tú empieces a analizar Que no fuiste tú Sino que fue Dios Y entonces Si Dios te da la oportunidad De ir a esos lugares No simplemente Para 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 ti La experiencia Sino para que tú puedas Entender que el ministerio Va más allá Yo me imagino Que ya ustedes están Planificando Su tercer viaje ¿Verdad? Porque tú has ido ¿Cuánto? Viajando Mira para allá Yo me imagino Yo me imagino Que 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 ya tú lleva Ya tú tienes planificado En un próximo viaje Llegar allá Con cualquier otro tipo De provisión Y que a nosotros Nos interesaría Ser parte De De esa provisión De ayudarlos Este programa Para la santidad Reconocemos ¿Verdad? El La acción Que están haciendo Don Flow Que aunque yo sé Que está dentro del personaje Detrás de ese personaje Hay una persona Que adora a Dios Exalta a Dios Predica a Dios Ha vivido una vida Consagrada para Dios No es simplemente Un personaje Y más Es una persona Que ha corrido La milla extra Y que nosotros Lo honramos Porque conocemos A esta persona Que está aquí con nosotros Conocemos a Ronnie De toda la vida Ronnie es un hermano Que Dios nos puso En el camino Y para nosotros Ha sido de Gran Gran Emoción Poder estar hoy Compartiendo aquí Y que este programa Sea parte Una plataforma Para su canal Nosotros vamos a terminar Este programa Con parte de una De un reportaje Que ustedes trajeron De allá De Honduras Usted que lo está viendo A través del canal De las redes Por donde salga Radical TV Por todos los medios Que salga Usted va a ver Un reportaje De donde Dios los llevó Los catapultó Y hoy Ustedes pueden ser Parte de esto Nosotros a través De aquí De Radical TV Cuando se formalice Otro viaje de esto Se lo vamos a dejar saber Para que usted sea parte También De esta De esta encomienda Que tienen estos caballeros Que están aquí sentados La esposa de Ronnie El pastor Muñiz La iglesia Figracia Un contingente de gente Pero antes de despedirnos Quisiera pasarle A Don Flo Para que nos despida Y que No sé Ya que yo Te entregué el programa Pero que es lo que tú quieres Cuéntame Nada que te vaya Ah Que me qué No 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 Que te despida Ah que me despida Bueno Este Bueno mi gente Nos hemos sentido Bien contentos Y privilegiados De poder Haber compartido En Aquí En este Nuestro canal Mira mira Alargo 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 Ya que estudio Ya que estudio Pues yo me voy Quédate con el programa Y presenta eso Dale Toma lo va a dar El micrófono a Ronnie Me voy Pero te va Te va A ver A ver Espérate Espérate Esto lo vamos a hacer Como es Espérate Bueno mi gente Nos hemos sentido Bien contentos Nos hemos sentido Como en casa Aquí en Radical TV Con nuestro amigo Jacob Muchas gracias Por habernos invitado Aquí A compartir Experiencias Que nos han marcado Junto a mi amigo Y mi hermano Ronnie Ronnie ¿Cómo te has sentido? Me he sentido Súper bien Súper bien Y bendecido De poder estar aquí Contigo Y con Jacob Pues dame Unas palabritas Que ya nos vamos A ver el reportaje Dane unas palabritas Ahí a la gente Antes de irnos Bueno muchas bendiciones Sigan mi música Verdad Por Ronnie O Me pueden buscar Como Ronnie O En todas las plataformas Y la música La usamos Como excusa Para llegar Y poder bendecir Poder darle Al necesitado Así que Los espero Suscríbesen a mis canales Así que muchas bendiciones Bueno ya ustedes Escucharon a Ronnie Jacob se fue Jacob y me está Que parece Que el hambre Lo estaba atacando Parece Suave 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 Que está un poquito Incómodo Porque el hombre Cuando no come Es como el anuncio Aquel Que tiene que tomarse Una barrita de chocolate Para que se tranquilice Así que mi gente Una vez más Agradecido Agradecido de poder Haber compartido Cada uno de ustedes Aquí en Radical TV Y siga Mire Siga Siga Este programa Este programa Están habiendo Unos programas Maravillosos Que han sido De mucha bendición Para mucha gente Y también De exposición Para muchos ministerios Así Don Flo Usted lo va a conseguir Usted busque a Don Flo Como Don Flo PR en Facebook Don Flo PR en Facebook Ahí usted no va a poder conseguir Usted le da Mire Le da like Y ahí nos vamos a conectar En Instagram No me busque Porque no tengo Así que mi gente Muchas bendiciones Nos mantenemos orando Los unos por los otros Y ahora Usted va a ver Un reportaje Que nos hicieron Allá en Honduras Donde Usted va a poder ver Usted va a poder ver Donde Dios nos llevó La gente que vive Allí en el vertedero Cómo Dios nos movió A poder bendecirle A poder llevar Una provisión Para cada uno de ellos Así que Como dijo Mi amigo Jacob Luego Más adelante Podrán tener información Cómo usted ser parte De De cada uno de estos viajes De Don Flo Y de Ronnie O Así que mi gente Muchas bendiciones Dios me los bendiga Y esto fue un programa más De Radical Al TV Cada año Un grupo de jóvenes Vienen a nuestro país Con procedencia De Puerto Rico Para compartir El evangelio Alimento Y regalar Momentos de alegría A niños Niñas Jóvenes Y adultos En barrios Colonias De distintos departamentos De nuestro país Hoy En los especiales De BTV Janet Flores Destaca Su invaluable labor Llena de amor Y mucha solidaridad Yo soy Este cantante De música urbana Cristiana Cantaba en lo que era El mundo secular Pero vine A los caminos Del Señor Y Dios me conectó Con este país Tan hermoso Honduras Dejar el hogar Y la comodidad De nuestro entorno Para traspasar fronteras Y compartir el evangelio Llenar de alegría Dar alimento Y codijo al prójimo No es una acción Que nace de cualquiera Sino de aquel Que posee un gran corazón Este pues decidimos Cada vez que vinimos acá A hacerlo de la música Pues decidimos Poder bendecir Dar de lo que Dios nos da Y darlo Porque esto no se trata De nosotros tenerlo Todo, todo, todo Sino que Dios nos da Para nosotros Poder dar Vinimos, ¿verdad? A dar por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Y cada vez que Estamos acá Pues tenemos la oportunidad Pues subimos acá A bendecir a cada persona En este lugar Y predicar este evangelio No simplemente Predicar el evangelio Es dar la palabra Sino que también Alimentar una pancita Eso es hablar del evangelio Porque Jesús lo haría Desde el 2014 Nació un gran amor Por Honduras Ronnie O, su esposa Xiomara y Don Flow Llegan cada año De ese puerto rico Para visitar barrios Y colonias De diferentes departamentos Del país Para arrancar sonrisas A cientos de niños Jóvenes y adultos A través de la música Obsequios Y el evangelio Pero de una forma Muy peculiar Cada lugar Es una experiencia distinta Es algo que nos marca Es algo que a veces Tremece el corazón A veces usted me puede ver A mí aquí así Pero cuando yo me monto allá Pues comienzo a llorar Yesiel es un pastor hondureño Que junto a esos tres Grandes seres humanos Y demás hermanos De la iglesia Fe y gracia Ponen sus dones Al servicio de los demás No es necesario Tener mucho Hay diferentes maneras En las que nosotros Podemos expresar amor De hecho nuestro país Está necesitado de amor Puede ir por la calle Y puede obsequiar un jugo Como decimos aquí en Honduras Una baleadita De esa manera Usted lo sabe Y por si queda duda De la misericordia de Dios Para sus hijos Don Flow Ese simpático personaje Que evangeliza Y llena de alegría Cualquier lugar al que llega Sabe que Rey de Reyes No se queda con nada Había más de 250 niños Allí reunidos Y sabe que yo hice Porque ya ahí al momento Uno no puede hacer cosas Al momento Tuve que mirar al cielo Y decirle Bueno Dios Aquí hay 210 provisiones Mira a ver lo que tú haces Porque ningún niño Se puede quedar sin comer Quiero decirle Que no me pregunte cómo Pero de 210 Que nosotros contamos Una por una Pudimos repartir 266 provisiones No da el que más tiene Sino el que quiere Y estos jóvenes Han demostrado Que para dar amor Y compartir de las bendiciones Solo se necesita Un corazón lleno de bondad Y solidaridad Allíbs También Qué va a ser